El mejor ejemplo Eso, es ruso la puta Ahí, bien, viejo Eso Sácalo de la tierra Sácalo de la tierra Sácalo de la tierra Cortamos y quitamos el video Por adelante, ruso Eso, ahí La diferencia La diferencia entre uno y otro Antes y después Pone próximo Sácalo de la tierra